Bueno, me parece que la realidad no se puede tapar, como se dice, el sol con los dedos. Hay que preguntarle a la gente para que nos demos cuenta de cuál es la realidad y quién dice la verdad. Me parece que es público y es evidente en los distritos en los cuales hay problemas de seguridad. Además, está esto soportado por una nota nacional de un medio que todos conocemos, quizás uno de los principales medios escritos que hay en el país. Entonces, pues bueno, eso no lo dice el PAN ni lo dice en lo particular o lo inventa Gerardo Peña, sino que es un tema que está fundado y soportado incluso en una nota nacional de un medio de mayor circulación. Pero más allá de eso, lo que diga o no diga, lo importante es lo que la gente siente y percibe. Y me parece que ahí lo que hay que hacer es decirle a la gente las cosas como son. Y es nada más ir y preguntarles y desde luego les van a transmitir, les van a decir, su alto sentido de preocupación por cómo están las situaciones. Y desde luego, pues aquí no se puede mandar un mensaje para pedir amablemente que se tenga una consideración cuando hay una jornada electoral. La verdad es que se tienen que enviar, pues obviamente mensajes a través de acciones firmes y serias por parte del gobierno, en donde desde luego, pues es una situación que el Estado tiene como obligación garantizar que haya una jornada en paz y sobre todo que los equipos de campaña y que las y los candidatos y todos sus equipos, pues obviamente puedan hacer campaña sin ningún problema, puedan estar en cualquier colonia, en cualquier distrito y desde luego que su seguridad y su integridad, pues esté intacta. Gracias.